Siempre que un técnico, ahora estás hablando de Almeida, que un técnico argentino venga y haga las cosas bien, como lo está haciendo Matías, siempre es bueno, porque seguramente habla bien de él, habla bien de una generación nueva de técnicos argentinos que están saliendo. Y yo lo poco que he conocido es una persona que se entrega al máximo, que creo que trata de transmitir eso a sus jugadores, a su equipo, y que está haciendo un gran trabajo. Después seguramente no soy yo el que tenga que analizar su desempeño, creo que está a la vista que está haciendo un gran papel. Tanto individual, todos como colectivamente, tenemos más para dar, y que va a ser importante que fecha tras fecha lo vayamos demostrando. Creo que el fin de semana tenemos un partido muy difícil contra un rival que es de lo mejor que ha jugado en el torneo, así que va a ser un buen parámetro para ver cómo estamos. Los rivales que están ahí arriba, en cualquier momento pueden estar superlíder, creo que es un gran rival, que es de lo mejor que ha jugado en el torneo, pero para mí no varía nada, si estaba primero o segundo, creo que es un gran rival. Seguramente va a ser un partido peleado, con dos equipos que tienen una identidad de juego muy definida, así que ojalá que seamos dominadores del juego, tengamos el dominio del partido y lo podamos sacar adelante.